La historia de Five Nights at Freddy's en un minuto... o más. Todo comienza con dos mecánicos, William y Henry, que deciden crear animatrónicos como atracción para fundar unas seis pizzerías a lo largo de 30 años, en donde William los usaría para matar a los niños que entraban a la pizzería, matando sin querer a sus dos hijos y a la hija de Henry, y lastimando a varios guardias de seguridad que trabajaban ahí. Las almas de los niños se metían en los animatrónicos, y William, al enterarse de esto, decide destruirlos, pero todo le sale mal, así que decide meterse en uno de los trajes, quedando atrapado ahí por 30 largos años. Hasta que alguien X, después de 30 años, decide abrir una pizzería con todos los restos que quedaron de las otras, pero la pizzería se incendia por alguna extraña razón, logrando sobrevivir William de Milagro. Henry, al enterarse de todo lo que hizo William en los últimos 30 años, decide reunir a todos los animatrónicos que tenían las almas de los niños en un solo lugar, y quemarlos todos, así liberando las almas de los niños, incluyendo la de William. Fin. Sí, lo sé, me faltaron muchas cosas por decir, pero es que la historia de FNAF no se cuenta en un minuto ni siendo cierto. Bueno, ahora sí. Bye. Chau.